Música Ustedes se llaman Sangre Diferente Son de donde, platíquenos poquito ¿Quién es el bueno aquí, el que los encabeza? Yo o con el que los dos ¿Cómo se llaman? Nosotros somos Sangre Diferente, venimos de Silau, Guanajuato Pueblo de Nuestros Amores Para nosotros Y Y como puedes ver Pues los chavos apenas aquí son nuevos con nosotros Si quieres, los presentamos Claro que sí, que se presenten por favor ¿Usted cómo se llama? Edgar ¿Cómo se llama por aquí? Andrés ¿Cómo se llaman por allá? ¿Cómo se llaman? Ya casi terminamos, ¿cómo se llaman? Eduardo Vázquez Por acá no será parente de nuestro director Dijo Machuca A ver, por aquí tenemos un gran Repetitorio de músicos, todos son de Silau, Guanajuato O tenemos aquí de León ¿Dónde es Guanajuato? ¿Capitán lo tenemos por ahí? Todos son de Silau Todos son de Silau solamente, Majo Nuevamente Tenemos un compadre de Tamaulipas A ver, que se pase, pase de para acá, hombre Majo no muerde ¿Con razón lo tienen oculto? Pues oiganme, nos sentamos todos A ver, chamaco, díganos por acá ¿Por qué está así? Con cara de susto así No, no para nada, gracias por la invitación Estamos contentos por habernos invitado Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes Pasando un buen rato Nuestros amigos de Sangre Diferente nos iban a decir Su número de teléfono para contactarlos Y poder así pues que ellos nos deleiten en su casita Claro que sí, tenemos los números telefónicos aquí a la mano La parte de Sangre Diferente es Edgar Abundis, 472-1570-815 Para que lo apunten ahí en casita Sergio Campos, 472-7386-489 Somos Sangre Diferente Somos legítimos de Silau, Guanajuato Vinimos hoy con mucho orgullo De verdad, muchísimas gracias Agradeciendo la invitación, la preferencia A todos los espectadores que nos están presentes Que nos están viendo por ahí, por las redes sociales Muchísimas gracias por la invitación, por la preferencia Somos Sangre Diferente Y vinimos prendiendo el ambiente por todos y la Guanajuato Shutterstock Music Shutterstock Music Shutterstock Music Shutterstock Music